¡Hola mis amores! ¡Hola! ¡Vuelvo a estar sola! ¡Sola ante el peligro! ¡Sola! ¡Solita sola! Aquí estamos. Luego no pasa nada. Es lunes, 5 de marzo, 6 de marzo. ¿Qué día es hoy? No lo sé. Marzo. Cómo pasa el año, ¿verdad? La cuestión. Hemos ido al Mercadona y al día tres cosas, cuatro cosas más o menos y lo vamos a enseñar como siempre. Ella solita. Yo soy muy malita. Sí, está por aquí en la oscuridad. No se ve, no se percibe, pero está. Entonces, en verdad, para no variar, dos pan integral, integral, familiar, 100%, 26 lonchas, dos. Los precios por aquí. Sí. Porque por allí está oscuro, no sé, por aquí. Después, ¿me lo voy a dar todo a pares? A pares, todo a pares. Yo lo cojo todo a pares. Patatas lisas, al punto de sal, que la muchacha, cuando iba a cogerlo, había una muchacha ordenándolo. Y digo, madre mía, que ya tenía que coger dos. Se los voy a desordenar. Y yo estoy despacito y digo, no te quiero tirar nada. Y es muy buena, por favor. Ahora, tranchete. Hay gente que no conoce la palabra tranchete. No sé si es porque es malagueño o no lo sé, la verdad. Queso lonchas, es lo mismo. Tranchete, queso lonchas. ¿Este queso qué es? ¿Tel lonchas? ¿Qué es? ¿Palo sangui? Claro, el palo sangui. Pues eso, es tranchete, queso loncha. Treinta unidades, aquí todo en plural. Treinta unidades, todo en plural. Treinta unidades. Queso. Esto, un caprichito, un caprichito. Bueno, siempre lo compramos, aquí mi madre y yo, y mi hermano, que lo tengo ahí. Mi hermano también está. Somos amantes de la chuchería, ¿no? Entonces, somos los tontos de la chuchería. Nos encanta la chuchería. Y ya, me da igual, me da cualquier cosa. Dame chuchería y yo me la voy a comer. Entonces, el otro día mi madre me dijo, Ay, se me están acabando las nubes. Es que yo soy muy de chuchería. Y yo me acuerdo, estaba en el mercado y me digo, ay, creo que me faltaban nubes, ¿no? Entonces, aquí están las nubes, supongo que en todos lados se llamarán nubes. No sé, son estas gonditas, no sé, esponjitas, son esponjitas de azuquita. Y estaban bastante bien para quien le guste la chuchería, exactamente, digo. Entonces, aquí lo pone. Nubi Mallow. En inglés, en español. En inglés, en inglés. Después, aquí la dualidad del siglo. Chocolate con leche, clásico, de toda la vida. Chocolate negro, para que ya sabéis. ¿Tengo que volver a repetirlo? Creo que no. Negro, forever and ever. My mother and me. Y mi hermano, por ahí. A tu barba me le gusta el negro. A tu barba le gusta todo. Me le gusta para el negro. Y chocolate con leche, for my father. Para mi padre, perdón, por favor. Es que, es que, es que me sale solo. Lo siento. Mira, me gusta que a mí no me sale solo. A mí no me sale solo, a mí me sale Spanish. Y el índice de los montes. El índice de los montes. El índice de los montes. Está nubla, se me va a ir la luz en el cero goma, pero no pasa nada. Pero se vea, no se vea, se enciende la luz. A ver, enciende la luz. A ver, enciende la luz. Que yo soy blanca, pero es como más blanca aún. Aquí mejor. Sí, sí, sí. Más o menos. Ahora escóndete más. Sí. Filete, corte fino. Hoy solo había una fila. De filete me tenía que más pesa. Que costaba 6,84. Y filete para cocinarlo yo. Con la receta especial que mi casa ama de corazón. Sí, lo queremos mucho. Llamamos Pili. Lo sé. Y después, a nivel de post 3, hemos cogido. Como no puede ser de otra forma. Natilla de chocolate. Que yo pensaba que me quedaban, pero está visto bien, ¿no? Consumo natilla de chocolate. Natilla de choco, choco, chocolate. Cuando digo chocolate me recuerda al juego de pequeña. Y me hacía choco, choco, lala, eso. Yo y mi... No ha pasado nada de ese. No ha pasado nada. Madre mía, me tenía todo el día jugando lo mismo. Hace mucho, mucho años. Y después me inventaban, ¿no? Platanito. Jirafita. Yo que estoy chapita desde chica. Y arroz con leche. Bien escaso de canela. No, no, escaso no. Inexistente la canela. Yo no sé si por aquí pondrá canela por algún lado. No sé por otra vez. Si, si, si. Repite otra vez. Dame el coleshión. ¿Notaréis alguna corte, vale? Ha habido una confusión. Un accidente. Un accidente... Laboral. Accidente accidental. Se me ha caído. Sacas de... Acidente laboral. Se ha caído, se ha caído todo de aire y la cámara ha hecho. Ay no. ¿Dónde me ha quedado? No lo sé. Los suscriptores al suelo. ¿Tú te crees que es poca vergüenza? Estoy impresionada ¿Quién me está lamentando? No sé Estoy hablando de la... Mejor no pienso en nadie Estoy hablando de la canela Arroz con leche viene con canela inexistente Si por aquí ponen algo de canela Es publicidad engañosa ¿Por qué no trae canela? A lo mejor no la traes porque a todo el mundo no le guste la canela Pues nosotros consumimos canela Entonces le he hecho canela Pero canela, bastante canela Tiene que estar ahí, concentrado Después Pavo Gaby Pavo Gaby Como el pavo para tu hermano ¿Por qué es el pavo Gaby? Vamos a ver, esto tiene una explicación Me ha quedado muy mal 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 Mi hermano se llama Gabriel Yo le corto por Gaby, ¿no? De toda la vida Entonces cuando yo voy a hacer la lista de la compra Para distinguir entre el pavo de mi padre y el pavo de mi hermano Pues pongo pavo Gaby Y yo sé perfectamente cuál es Entonces pues ha sido el lapsus mental que va a mí ahora Que he dicho pavo Gaby Nuevo nombre Nuevo nombre para el pavo Rectifico Pavo, pechuga de pavo Finas lonches Dos pacientes que vienen juntos Reducido en sal Pa' mi hermano Más cosas Comino Especia que todavía tengo Pero nunca puede faltar en mi casa El comino porque es uno de los ingredientes que uso para los filetes Así que comino Lo pon ahí No se ve Enfoca Deja de enfocar Confiáis en mí Y ya está Pan integral Mi madre no habla No hablo, no hablo Si hablo Mi madre no habla Está concentrada Pan Cinco bollitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, siempre los cuento por O ¿Se han olvidado? O O se ha puesto grubo Creo que a más no se equivocan Se equivocan Entonces cinco bollitos Que los cuento a mi padre Pues para el trabajo Y eso Así Que hacía tiempo que no salían los vídeos ¿No? Aquí los ¿Los qué? Huevos ¿Los huevos? Huevos ¿Los como huevos? Los huevos Aquí estamos Huevos Para de doce Medianos Sí Huevos ¿Para qué? Pues para lo que quieras Por ejemplo Mañana vamos a hacer una tortilla de patatas Tortilla de patatas con cebolla Y pimiento Que estoy muy enfadada Con el universo en sí Por el cielo Toma los huevos por favor Estoy muy enfadada porque A mí me gusta la tortilla de patatas Sí Soy team Tortilla de patatas con cebolla Lo siento Para los que ya seáis sin cebolla Os respeto Y os quiero Pero a mí me dejáis con cebolla Entonces Tortilla de patatas con cebolla Pero Un plus Es echarle pimiento Porque yo soy fan del pimiento verde Porque todo tiene que tener pimiento verde Todo lo que pueda llevar pimiento Claro también te digo El pimiento verde Frito Me da igual La opción Todo Todo ¿Qué le pasa al pimiento verde? ¿De dónde lo traes? Porque está caro No lo siguiente ¿Cómo estaba? 2,25 El kilo Y yo ¿El kilo 2,25 de pimiento Que era lo más barato antes? Pues no Eso en el Mercadona Y en el día No, no, no Es que hoy estoy así protestona Y en el día valía Tres y pico Porque es pimiento italiano Increíble Es pimiento italiano La que está poniendo la fruta y la verdura ¿Qué pasa? ¿Te trae una cabeza? Ambientador ¿Te ha quedado un poco para allá? Medio, medio, medio Mister y misterio ¿Siempre vas a ver el mismo? Sí Porque es el que más nos gusta Y no hay más Aquí Para neutralizar más los sabores ¿Qué más? Café En el campo Coffee ¡Hate coffee! He traído el bien, sí Descafeinado Para mi padre Que no puede tomar cafeína Toma este Descafeinado Y el mío sí es natural, natural Porque necesito el chutazo Para verme como estoy yo Ahora loca, loca No Aquí Dos leches normales Semi desnatada, ¿vale? Dos leches semi Claro Eso es normal Normales Yo soy muy normal Dos leches semi Marca hace nada ¿Para qué queremos más marca? Para nada Para nada Más ¿Qué hay que traer? De Mercador Coca-Cola Marca blanca Cola Con la Coca Ahí Una botella Consumimos Coca-Cola Aquí no somos drogas No hay Coca No hay Coca Hay chocolate Pensad lo que queráis Pensad lo que queráis Y después Es que no me cae todo en una mano Tres Mira que tengo la mano Tres Las hijas de LN Tres Y ninguna No hay Coca-Cola Tres Coca-Cola Tres latas De Coca-Cola Que no puedo Pero bueno Hay tres Como veis Marca blanca Volvemos a decirlo Así que Tres latas De Coca-Cola Tres latas Patatas A las papas A las papas Que quieran comprar Que aprovechen Que siguen ofertas Hasta mañana Ya después Mañana Volven a bajar Posiblemente Esto lo veis Muy adelante Y no habrá oferta Ninguna Es verdad También es verdad Siempre dice lo mismo Pero mirad Porque acá está la postura ¿Veis? Patatas Que para algo Que ponen en oferta Hay que aprovechar 5 kilos De patatas Como he dicho Vamos a hacer tortilla de patatas Aquí sí que es necesario Patatas Y eso Que pesa un huevo Paso en 5 kilos No lo pongo Y por último Pero no menos importante ¿Por último no? Ah sí Toma No me salió de la cámara Ah ¡Ah! ¡Ostras! Es que yo no puedo con todo Y ahora me he ido Me he ido O es abandonado En un momento Y ahora por último Pero no menos importante Esto No me vais a echar de men Somos dolidos En la patata A ver Voy a ponerlo aquí Compramos esto Porque siempre viene bien Por si Lo quieres comer Para eso es Para comerlo Lo compro porque En algún día No hay nada que hacer Se viene de mucho corriendo O lo compro 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 Y estamos De la tarde O lo compro Y ya está O un caprichito Toda la noche Aunque yo por la noche Esto no lo puedo comer Pero la verdad Pero bueno Pues quien quiera Pues eso Por un lado Tenemos Dos canelones de atún Para las nenas Para mi madre Repitimos Yo no soy fan de la carne Solo como pollo Lo que habéis visto Única y exclusivamente Y con carne El atún no es carne No de carne Pollo Ah, por eso Pollo Lo único que como Entonces De caito sí De caito sí Pero no de carne No me corrijas Que me están entendiendo Vale Y para los niños De la casa Lasaña Boloñesa Que sí lleva carne Entonces Lasaña boloñesa Para ellos Y que lo que ya está No ha habido ninguna novedad hoy No No había ninguna novedad En Mercadona Bueno, en día menos No, nada Cero Las compras de hoy Se han acabado Se han acabado Mira Tenemos que ir por la compra grande De Mercadona Sí, que la estamos retrasando Retrasando Y será más adelante Que durará una hora Habiéndolo visto Va a durar una hora A ver si le pongo un poquito mejor Así que De una forma u otra Siempre se escaquea ¿Me dejas sola? Bueno, está aquí Solita, sola Está aquí de apoyo moral Sí, pero yo por lo menos ayudo Y hablo algo Oye, que yo hablo, eh ¿Qué le está llevando a cabo el vídeo? Yo Bueno Pues con todo esto Yo muy cocho Espérate, espero que os haya gustado Hasta mañana de las 8 Espero que os haya gustado Que le deis al like Que nos sigáis Importante suscribirse Es que el orden de los factores No hay tener producto No, no, primero suscribirse Si quieres darle al like Y después suscribirse Para antes Eres libre de hacerlo La finalidad es Que te suscribas Punto Os invito a que os suscribáis No se va a estar al botón Por aquí Algún día vamos a tener El botón aquí abajo Después lo hacemos así Suscribirse Para que sea más fama Ahí va Eso es lo que vamos a hacer Eso vamos a hacer Aquí vamos aumentando la profesionalidad Pues mira, puedes ponerlo ya Empieza por hoy ¿Empiezo? ¿Empezaron? Entonces empezamos de nuevo Esperamos que os haya gustado Si es así Suscribiros a nuestro canal Está aquí Abajo Bien Es que no te acostumbran ¿Qué estáis aquí? Claro, es que me has cambiado A mí el Totum Rebultum hoy Bueno, pues yo Os suscribís aquí abajo, ¿vale? Le dais al like A la campanita Para que lleguen las notificaciones De nuestros super videos Y ya está No tengo nada que decir Lo que paséis una feliz vida Y un feliz Una feliz semana O feliz día No sé Cuando lo vaya a ver el video Feliz vida Y así lo resumo todo Y nos despedimos Y nos vemos En el próximo video Hasta el próximo video ¡Chao!